Esa es Verna, Caramuchita, está ya en Guardia de Ceniza, pero estamos teniendo mucho cuidado porque puede haber reinicio en un incendio que consumió árboles grandes, troncos grandes, entonces pueden, eso demora muchos días para apagarse del todo, que no haya absolutamente nada, no tiene que haber ni siquiera temperatura allí. Y el incendio de Chancaní todavía sigue activo, allí están trabajando, hay como unos 100 bomberos, más los aviones que están trabajando, el lugar es, la topografía es muy complicada porque es una parte, de hecho se llama el lugar donde comenzó, se llama Quebrada la Mermela, y en Capilla del Monte que teníamos un frente para el lado oeste y otro frente para el lado oeste, en el lado oeste ya no hay casi actividad, todo lo que es San Ignacio, San Esteban, Cruz Chica, Cruz Grande, todo eso ha quedado sin actividad de fuego. Hay apenas unos focos donde hay muchísimos bomberos, en total hoy hay 800 bomberos que están allí, debe haber uno aquí, hay unos 100 más o menos, que ya están listos para salir, están viendo las camionetas, también están, hay brigadistas de la Nación, tenemos brigadistas de Santiago del Estero también, que han venido unos 10, tenemos de San Juan que se han venido a ofrecer, así que están acá, hay gente de Entre Ríos también que ha venido voluntariamente, así que lo estamos conteniendo aquí, hay provisiones y hay todo para que se quede. Y nos queda el foco, recién hubo dos reinicios que lo pudimos ver para el lado oeste que ya están trabajando bomberos allí. El problema es que estamos esperando una entrada de viento a la tardecita que nos puede complicar mucho porque es lo que más nos preocupa, la velocidad del viento que son ráfagas importantes, así que no podemos darlo todavía definido como controlado, contenido, ni en guardia de cenizas porque eso vamos a esperar hasta mañana y vemos cómo pasamos la noche. Hay pronosticado un 40, 50% de posibilidades de lluvia, eso nos ayudaría, pero nos ayudaría que llueva bastante, 1, 2 milímetros, 3 milímetros, no nos hace nada, porque apenas cae el agua, se penetra en la tierra, necesitamos que sature un poco el agua, así que eso, pero no va a pasar en los próximos días. Por más que llueva, este incendio se está apagando mano a mano, nos va a ayudar la lluvia, sí, en Chancaní, ahí, porque es una quebrada, es difícil, se están transmitiendo, se están transportando a los bomberos en helicópteros para poder trabajar, ha sido una tarea bastante ardua, pero de los tres incendios que teníamos, con cuatro focos, hemos avanzado muchísimo, estaríamos en un, bueno, mucho, no quiero tirar una cifra, un número, un porcentaje, porque después se nos puede, después nos vamos a usar en nuestra contra, pero estamos preparados para declararlo Ceniza cuando ya no haya absolutamente nada, recién allí se va a declarar en Guardia de Ceniza, antes no.